Hola amigos, el año pasado hicimos demasiadas cosas y en este video te traigo el resumen de todo por si te lo perdiste, disfruten del resumen Uy, aquí se puede uno esconder, mire ¿Dónde, dónde? Ah, ¿se podía decir que saliste del armario? ¿Así era el dicho? ¡Ayuda! Así que vamos de lujo, ahí viene de nuevo este Dash y así vamos a continuar, así que cámara rápida, editor, por favor Es un día hermoso y afuera, las aves cantan, las flores florecen, en días así niños como tú, deberían arder en el infierno Vete ya niño, que lastima, si tuviera que romper la promesa que hice para ti, así que no avances más O de otro modo te irá muy mal, y como tú no sigues las reglas, para mí no es fácil que me mientan Vamos, el cuarto oscurezcamos, vamos sucio mate hermanos, ven y trata de golpearme si es que puedes Si me pegan, me quitan del vagón, ¿no? Si usted va muy rápido, los atropella, les hace harto daño Slime, llegó tu hora ¿Qué le suena? Unos moteros por ahí de seguro Literal Solo para enfrentarte a ti y burlarte del buen Gamboi, ¿eh? Así que nada, nos toca que esta vez enfrentarlo encima Será duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca Yo creo que van a pelear con cuchillos José, nos viene un zombie con un slime en la cabeza Viene un man con algo ahí en la mano José, arriesgate, arriesgate para el YouTube ¡No, amigo! ¡No! ¡Dios! ¡Lo que nos quitó! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! Mira, aquí está Bella ¿Cómo puedo saludarla? Aquí, aquí ¡Hola! Y le enviamos ¡Hola, Bella! Mira, Emilia escribió hola, amigo Escribe, escribe, Bella A ver si ya podemos tener a nuestra amiga ¡No! ¡Ahí viene Brofelio! ¡Ahí viene Brofelio! Miserable Brofelio ¡Hola! ¡Me escribió a mí! ¡No, me la creo, Bella! ¡Bella! ¿Eres un gato? No, una gata No, arroba No, una gatis Así, porque ahora toca así, porque si no se me funan, güey ¿Eres una gata? Adorable ¡Hombre! ¿Quién me iba a imaginar que Gambo iba a estar ligando? ¡Ah! Se fue con Brofelio Dice gracias y se fue con Brofelio Ahí está mi familia Yo me voy para allá Bella, fue un placer conocerte Por favor, editor, música triste No, no quiero correr Quiero caminar con cara triste ¿Puedo ir con cara triste? No puedo, no puedo ¡Ay! Muy bien, dice mi madre Ve detrás de Bella Y ella te traicionará por Brofelio Ay, amigos ¿Por qué alguien en el chat me puede escribir por qué Bella hizo eso? Por ahorita ni uno ha perdido hormigas Y espero que ya no sea el primero Vuelvo y repito Porque la verdad no me gustaría nada ser el primero en perder las hormigas Y ahora viene el terror de todo, ¿eh? Y ojo que ya perdió una hormiga, una persona Y esa persona fue nada más y nada menos que Gamboi Claro que sí Ahí Gamboi ya perdió las hormiguitas Fue el primero en perderlas Ahora sí, ahora quién es el que manda en esta batalla ¿Qué es ese sonido, qué es ese sonido, güey? Me están espantando Me están espantando, Chad No, hombre, yo fui ¡Eh! ¡Eh, Chad! Ya estoy escuchando voces en mi cabeza, güey Estoy escuchando voces Yo fui, yo fui al doctor y me dijo que yo no estaba loco Ok, después de abrir esto se supone que ya viene el bicho, ¿no? Se viene ese, ese, ese bicho anormal ¡Viene, viene! ¡Lo no me deje atrás! ¡Cóndese! ¡Cóndese! ¡Ya, ya, ya, ya! Y, pues nada, ¿usted qué opina aquí para finalizar el primer capítulo, José? ¿Que eso lo pillamos? ¿Va a poner solo que morimos 50 veces? Creo que me va a morir Tirando flechas ¡Pues lo que nos quitamos! Volvamos a casa Le dije que se lo va a matar ¡Eso! ¡Qué pico! ¡Dios! ¡No! ¡Ojo, pueblo! ¡Ojo! ¡Rosy! ¡Hola, hola, Rosy! ¡Hombre, no está casada, güey! No, no, no está casada, pa! A ver, interactuar Una, una bromita A ver si le gusta Bromita No entiendo inglés, señorita Le doy un beso No entiendo inglés, pa! ¡Ay, 19 corazones! ¡Hombre, soy un ligón, pa! ¡Chill! ¡No, amigo, es chill! ¿Chill no es niño? Y la tercera forma Es atacando a otros jugadores Ya que hay algunas personas Que tienen muchos recursos Y les pueden dar muchos de ellos O pueden tener mala suerte como yo Y que te salga una persona Que te dé cero recursos Me enfrento a los toys Me enfrento a los antiguos A los desarmados Y me enfrento al chat O sea, básicamente aquí me enfrento a todo mundo Muchas gracias Muchas gracias por los aplausos Ya vimos al inicio Que eran tres Among Us Cuatro, creo ¿Hola? Pero, amigo, ¿y esto? Amigo, la música está muy épica, eh En tiempo Nada más y nada menos Quiere quince Quince minutos, ¿no? Para dibujar Lo que le salga de lo ¿Por qué? Porque hacemos primero Un dibujo libre, ¿no? Y un dibujo con temática Un dibujo libre Un dibujo con temática Y así vamos avanzando, pa? Para las personas que miraban Antes mis directos Antes de formatear el computador Ustedes no podían verme a esto O sea, yo no podía estar En una serie de Minecraft Con mods Este tiene cincuenta y cinco mods No, sesenta mods Por ahí Mi mundo tenía treinta y uno Y tenía que quitar los mods Porque se estaba Se crasheaba Los más antiguos sabrán, güey Los más antiguos sabrán En esa época En donde se me crasheaba todo Formatear el computador Fue lo mejor que pude haber hecho En mi vida, pa Amigos, tengo una poronga de suerte, bro Justo estaba hablando en el directo Ay, no Que tengo una PC De la NASA Buenardo Que hace tiempos que no se crasheaba Y ahora, pa Y viene y se crashea No mames, güey Aquí, amigos Pidieron Atardecer Fernan ¿Por qué Fernan es tan diferente? Fernan es el típico que dices Amigo, es esquizofrénico Pero yo digo No, Fernan no es esquizofrénico Es Fernan Clip del año, güey La verdad, a mí el que más me gusta De todos eso Porque yo ya los he visto todos En directo Sin clips de parte Es el de Spring, güey Bueno, el de Counter Cuando Counter dice Cuando Counter empieza y dice Si aparecen ahora Nos gusta el pito, güey Y salen los bichos justos Ven, ¿cuál es la probabilidad? Si aparecen ahora Se termina el hambre mundial Si aparecen ahora Nos gusta el pene No ¡La puta madre que te parió! ¡Uy! ¡Qué susto, tío! ¡Qué arroba! ¡Uy, no! ¡Entré a su lobby! Ah, sí, Efe ¡Ay, yo creo! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Pepe! ¡Ah! ¡Pepe! ¡Ah! Pepe, nos vemos en... ¡Pinche Pepe mamón! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Qué grande Pepe! ¡Vamos Pepe! ¡Miralo! ¡Miralo al rubio! ¡Como baila el rubio! ¡Todo tieso amigo! ¡Todo árbol! ¡Todo tronco! ¡No baila! ¡Qué me gusta como baila! ¿Cuánto vas hasta 30 segundos? Vamos de primeros, ¿eh? ¡Vamos de primeros! ¡Ay! Me caí yo, si me caí. ¡Ay! Voy a decirle que aguantaramos. Bueno, pues el segundo ya está a punto de alcanzarnos. Miren, el mapa está literalmente detrás de nosotros. Y si nos llega a pegar. ¡Pero nosotros cogemos una buena rampa! ¡No me la creo! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Los tacos de anoche no eran tacos, amigos! Ok, ok. Podemos clasificar, ¿eh? Podemos clasificar. Ahí se empiezan a enloquecer. Ahí se empiezan a enloquecer. ¡Vamos! ¡Llegué! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡Me quedé en la entrada! ¿Qué es esto? ¡Me quedé en la entrada! ¡No me lo puedo creer! ¡Este! ¡Uy! ¡Este! ¡Uy! ¡Este! ¡Uy! ¡Este! ¡Uy! ¡Este! ¡Uy! ¡Este! ¡Uy! ¡Este! 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 ¡Este mapa es God! Este mapa ya me puedo parecer queroro, ¿eh? Este mapa yo conozco más protips que queroro y Briantnator juntos. Bueno, a ver. Empiezan los protips, ¿eh? ¡Córrele, Juan! Mejor vamos por el protip de abajo. ¡Ya me caí! ¡Ya me caí yo! Mira, mira, protip, protip. Por abajo es más rápido. ¡Sí! ¡Ajá! Miren, protip Para las personas que no sepan Vienen por este lado de aquí Es alto, y ustedes sí ¡Vamos! ¡Vamos! Listo, ya llegué Muy bien Mira, mira, mira Este protip, mira, mira Así no se activa la rana Espero que hayan aprendido No, ya agarré esa yo Nadie habrá antes hubiera quedado ¡Suscríbete al canal!